Los cajeros van a tener plata y nosotros tenemos que agradecer que la Alcaldía de Bogotá ha sido muy consecuente en aceptar nuestras sugerencias en que hay cierto personal esencial para poder mantener todos los canales digitales y para poder mantener todos los servicios de soporte del sistema financiero que necesita movilizarse. Lo único que nos falta y eso se ha discutido con la superintendencia para que salga en un decreto de orden nacional es que también esté la posibilidad de movilizarse de los titulares de cuenta a su cajero o a su oficina bancaria más cercana. Solo estaríamos abiertos si sale ese decreto porque de nada nos sirve tener oficinas abiertas y cajeros con efectivo y operando si las personas no pueden desplazarse hacia los cajeros o oficinas. Depende de que en el decreto habiliten a los consumidores a desplazarse. La idea nuestra es sale ese decreto, tenemos mañana todo el sistema bancario presencial abierto y nuestros cajeros disponibles y abastecidos de efectivo. Pero también queremos enfatizar que los canales digitales estarán siempre abiertos 24 horas en toque de queda, en cuarentena y en cualquier situación en donde los colombianos no por algún tema no puedan desplazarse fuera de sus casas. Claro, se pueden hacer compras, se pueden hacer pagos, se pueden hacer incluso en algunos casos la iniciación de créditos. Pues hay temas que no se podrán hacer, abrir un CET, pero esos son temas que podría uno decir puede esperar. Pero la idea nuestra es que si en el decreto nacional se habilita el desplazamiento, las personas puedan ir hasta sus oficinas, ir hasta sus cajeros y hacer toda la clase de, efectuar toda la clase de servicios bancarios que así lo soliciten. Simplemente en que no tendría sentido tener oficinas abiertas y cajeros disponibles. La idea es que la necesidad de las personas, así como tienen la necesidad de ir a su droguería o ir a comprar víveres básicos, también tiene unas necesidades financieras. Y por eso estamos esperando que en el decreto quede incluido el desplazamiento hacia el cajero o su oficina bancaria más cercana. A través de la coordinación que se ha hecho con las autoridades económicas y la superintendencia especialmente, se sacó por parte de la superintendencia y anunciado por el presidente, una circular que permite que las personas u empresas afectadas por el coronavirus puedan acercarse a su entidad y renegociar sus condiciones crediticias. Esta renegociación puede darse en mayores plazos o puede darse en periodo de gracia o una combinación de ambas. Y yo creo que eso es muy importante porque no se le va a cambiar su reporte crediticio y esas personas conservan su calidad de crédito como la tenían antes de la renegociación. Primero, pues a la gente habría que creerle. Si una persona se acerca y dice, vea, estos son mis créditos. Tengo una tarjeta de crédito, tengo un crédito de consumo o de libranza o un crédito hipotecario. Y pues estoy siendo afectado por este tema. Necesito una renegociación. Y pues ya entrará el banco a discutir con las personas si eso es posible y en qué condiciones. Es que uno no puede congelar lo que han sido las cuentas de ahorro, el interés que se les reconoce, ni el interés que se le reconoce a una persona en sus CDTs o lo que se brinda en rendimientos en un fondo de inversión colectiva. Entonces, pues no hay congelamientos, pero sí hay una renegociación que incluye periodos de gracia con capital o con intereses o solamente con capital, con intereses al final. Son muchas las opciones y por eso cada persona y empresa tiene que entrar en discusión con su entidad financiera. Sí, pero muy importante. Se están corriendo plazos de pago sin que tenga ningún impacto en el reporte crediticio de la persona. O sea, esa persona no entra como un crédito reestructurado que tiene una alerta o no entra en una mora que tiene un reporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!